A los tiempos que nos volvemos a ver, quien les habla, Dayana Arellano, y el día de hoy les voy a presentar esta bitácora informativa sobre mi proceso de homologación a grado de enfermería desde el país vasco. Quiero aclararles que estos videos los hago simplemente como un pasatiempo personal. Es mi hobby porque sé que con mi experiencia y mis vivencias yo puedo ayudar a otras personas. Dicho esto no soy ni gestora ni profesional en lo que hago y sin más yo le agradezco a toda mi comunidad que me sigue, que me oyen y me ven a través de sus dispositivos móviles y quiero empezar respondiéndole una pregunta a Efraín. Buenas tardes, yo me voy pronto a Victoria Gasteiz, también soy técnico superior universitario, ¿qué me recomiendas? Bueno, te recomiendo que disfrutes de Victoria. Victoria es un lugar mucho más pequeño que Bilbao, pero tiene una excelente calidad de vida. Perfecto que seas técnico superior universitario, quiere decir que somos colegas. Segundo, ¿puedo convalidar para que me digan las materias que me faltan cursar y obtener el grado de enfermería u homologar y ser técnico auxiliar de enfermería? Bueno, creo que puedes hacer las dos opciones, pero este tema lo voy a aclarar más adelante. ¿Cuánto gana un auxiliar de enfermería aproximadamente? Depende de muchas cosas. Tipo de contrato, tipo de jornada laboral, qué profesión tienes, si eres aerocultor, si eres auxiliar, si eres autónomo, si eres cuidador. Todo esto, sumado, te dará un monto, pero por lo general varía entre 350 a 1.350. Quiero conversarles sobre ANICA. Es la Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad y Acreditación. Estuve escuchando mucho en los grupos de este término y la verdad desconocía totalmente que este organismo autónomo existía. Ellos están adscritos al Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades, al cual nosotros solicitamos el proceso de homologación. Ellos se encargan de contribuir a la mejora de la calidad del sistema de educación superior mediante la evaluación, certificación y acreditación de enseñanza, profesorado e instituciones. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando realizas el proceso de homologación ante el ministerio, es muy probable que el expediente sea transferido a ANICA. ANICA va a revisar tu programa formativo y va a determinar si es acto para homologarse aquí en España. ¿Dónde vamos a observar esto? En los libros blancos de ANICA. Específicamente hay uno que es para el título de grado en enfermería y precisamente en la página 121 nos va a dar este requisito en concreto. Para poder recibir el título a grado se debe cumplir como mínimo 240 unidades crédito o en su defecto un mínimo de 6.000 a 7.200 horas académicas aprobadas por la universidad. Yo no cumplo con este requisito, aunque yo soy auxiliar y soy licenciada en enfermería, sumando las dos carreras no me dan estas horas. Y aquí vienen muchísimas especulaciones, pero una de las especulaciones que más me retombó en mi cabeza y más ansiedad me generó es que al parecer si yo presento mi título de auxiliar, lo homologo me iba a traer un daño porque me iban a descontar esas horas y esas horas no me iban a valer para la homologación a grado. Sin embargo, hay experiencias diferentes, por ejemplo la de José, un colega, que él logró que ANECA y que el ministerio recibiera su documentación y finalmente está aprobada pero condicionada a unas pasantías. Esta información se la refuerzo más adelante. Contestando a las preguntas, yo también intenté buscar la manera de contactarme con la Universidad del País Vasco, que es una de las universidades que tiene la carrera de enfermería, y solicité que quería información para convalidar mis notas, convalidar mis estudios y así continuar con la carrera y obtener el grado de enfermería directamente por España. La respuesta de ellos es la que tenemos aquí en esta diapositiva y simplemente varía de muchas cosas. Depende del tipo de universidad donde egresaste, de las materias que aprobaste, dependiendo del protocolo que aplique la universidad y son ellos los que van a determinar si tú tienes la posibilidad de conseguir una plaza por esta vía. De lo contrario, no va a ser posible. Aparte, uno de los requisitos que es muy importante resaltar, si quieres hacer la convalidación, no puedes haber iniciado el trámite de homologación a título porque esto va a aparecer en el sistema virtual y te puede traer una complicación después. Entonces, si queremos pasarnos de vivos, creo que va a ser más la consecuencia que el resultado positivo que queremos obtener. Así que no escuchemos mucho las especulaciones porque esto lo que realmente nos va a generar es un alto grado de ansiedad. Chicos, en este tiempo aquí en España llevo realmente viviendo desde el noviembre 2019 llegué yo aquí. Quiere decir que ya llevo un par de meses y yo me elaboré un mapa, me propuse unos objetivos y son los objetivos que hasta el día de hoy he cumplido. Como primer objetivo, aquí en Bilbao hablan un idioma diferente al mío que es castellano, que es un idioma latino y estoy estudiando el euskera a través del CEPA de Bilbao. Allí en el CEPA se pueden estudiar diferentes idiomas, se pueden estudiar el italiano, el francés, el portugués, el inglés y en mi caso, como les digo, el euskera. También he actualizado mis conocimientos en el mundo de enfermería haciendo cursos por la Envide y actualmente voy a empezar un nuevo curso ya que lo puedo combinar, se podría decir, sí, lo puedo fusionar con mi profesión de enfermería que son los tratamientos estéticos. Entonces, bueno, de esto si les gustaría déjenme en los comentarios para cuando termine el curso pues darle mi experiencia y con mucho gusto les daría la información sin ningún tipo de problema. Aparte, también he recibido el apoyo del CEAR, gracias a ellos yo he tenido paz y tranquilidad de un tiempo para acá porque ellos me han acogido en este programa que es para ayudar al refugiado. Yo llegué a España solicitando protección internacional por los problemas que hay en mi país y por la xenofobia a la que yo me vi expuesta en Ecuador y ellos desde ese entonces me han ayudado a prepararme, a formarme y a involucrarme más con el tema social español sobre todo empaparme de su cultura y pues esto es muy importante. Entonces, si vienes a España o tienes pensado venir a España o ya estás en España puedes acudir al CEAR a buscar ayuda siempre y cuando tengas una solicitud de asilo o una solicitud de protección internacional. Igualmente, la Cruz Roja es otro organismo que ayuda a la población más desprotegida, les ayuda a las personas con comida, ropa, asesorías legales y también ofertas formativas y laborales. Incluso, yo no hace mucho se me activó el permiso de trabajo y gracias a la Cruz Roja actualmente estoy dentro de una bolsa de trabajo para obtener más posibilidades al momento de conseguir una oferta laboral. Sin embargo, pues la situación socioeconómica del país se ha visto bastante afectada por el tema de salud actual que todos conocemos y es muy cierto que cada vez la necesidad de contratar a personas para cuidar a sus familiares es cada vez menor. Entonces, se podría decir que no hay mucha fuente de trabajo tanto legal como en negro. Así que es muy importante ver y tener claro que si tú quieres convalidar debes tener recursos económicos debes tener un buen plan estar seguro que la universidad te dio el cupo y tener los documentos en regla porque si no se te va a complicar todo y vas a sufrir. ¿Sí? Otra cosa es que el proceso de homologación es bastante lento y todos, todos vamos a pasar por este proceso aquí no hay gestores aquí no hay intermediarios y todos tenemos que pasar por este proceso. Yo lo que les recomiendo es que ingresen al grupo de Telegram donde ustedes van a poder observar los tiempos de espera los tiempos que tiene el sistema desde que presentas la documentación en físico hasta que crean el expediente y lo suben a la plataforma digital y de allí cuando ya está el expediente en la plataforma te dan una respuesta y te dicen está aprobada o te referimos a ANECA o está denegada y el proceso dura entre 18 meses a 4 años. Entonces si no venimos preparados mentalmente con que el proceso va a ser largo y tedioso vamos a sufrir de altos niveles de ansiedad yo incluso no hace mucho tuve un pico de estrés demasiado alto me dio una crisis de ansiedad porque no sabía que el trámite duraba tanto y bueno yo sin pensar en las consecuencias quise ese ruido en las redes sociales quise denunciar que el proceso es muy lento pero lamentándolo mucho el proceso en España es así aquí hay protocolos que se cumplen a cabalidad y por más de que tú quieras apurar el proceso no va a ser posible tienes que esperar entonces yo ahorita como ya tengo claro que el proceso es bastante largo me voy a enfocar es a estudiar y cuando salga una oferta laboral donde yo vea que me van a dar garantías y que aparte no voy a cumplir unas funciones que no me competen a mí pues lo aceptaría y seguiría con mi proceso pero tienen que tener cuidado también de que se han visto casos donde algunas empresas hacen como contrataciones un poco arriesgadas te ofrecen trabajar de auxiliar pero cumplir con algunas cosas de que le competen a enfermería y si haces algo mal esto te puede te puede traer muchas consecuencias que incluso son penadas con cárcel y te quitan te quitarían la licencia entonces tenemos que estar muy en claro que aunque seamos enfermeros en nuestro país aquí si homologas de auxiliar eres auxiliar y no tratar de cumplir funciones que no nos competen porque nos podría traer consecuencias yo lo que les puedo recomendar a ciencia cierta es que sigan la página de enfermeros venezolanos yo no tengo nada que ver con ellos sin embargo los respeto mucho y los admiro mucho desde que llegué yo he seguido día a día sus entrevistas sus reportajes y me parece que es una página de fiar aquí ustedes pueden conseguir entrevistas que se le hacen a diferentes colegas con respecto a sus procesos de homologación y podemos entender que nosotros los que estamos empezando apenas somos unos bebés en pañales apenas estamos en el primer en el primer escalafón y que más arriba de nosotros hay muchísimas muchísimas personas que están esperando que esto avance y que den nuevas noticias y por lo tanto nosotros lo que tenemos que hacer es esperar con mucha tranquilidad y con paciencia a que el día que a nosotros nos toque esta respuesta tomarlo con la mejor receptividad posible ¿sí? y no cerrarnos porque por ejemplo mi colega José también está en mi condición que primero fue técnico superior universitario y luego fue licenciado y si no hubiese sido por su experiencia si no hubiese sido por su vivencia por lo que él compartió a través de esta página yo de verdad había perdido las esperanzas de que algún día iba a poder ejercer como enfermera y realmente ¿qué fue lo que sucedió con él? él duró bastante tiempo creo que fueron cuatro años en este proceso y después de apelar y apelar y apelar logró que su respuesta a homologación fuera aceptada pero su respuesta fue condicionada con dos opciones una a estudiar y completar las horas que le faltaban o realizar pasantías y completar las horas que le faltaban él tomó la decisión de quedarse con las pasantías y actualmente él está cumpliendo con estas pasantías así que si ustedes desean ver cómo fue su proceso porque fíjense el proceso de homologación es muy distinto para cada persona cada persona es un mundo y como mundo cada quien tiene una propia experiencia su propia historia para contar entonces no quiero hacer más largo este video diríjanse a esta página de instagram donde ustedes van a conseguir esa historia y muchas otras y nada yo de verdad espero que esta información les sea de ayuda si les gustaría que siguiera compartiendo más sobre mis vivencias que por cierto tengo por aquí una que me gustaría preparar sobre la homologación de mis licencias de conducir de venezuela aquí en españa y nada muchas gracias por estar ahí por oírme por tenerme paciencia por apoyarme y por tener esa confianza de de estar allí cerquita conmigo y y ayudarme a manejar esta ansiedad porque gracias a ustedes yo puedo liberar puedo liberar y y puedo estar más tranquila y un día a la vez si chicos tratemos de que un día a la vez y así sufrimos menos bueno me despido es que recasco la esterarte ok